Gracias por seguir con nosotros. A mí me gusta mucho el periodo de formación de este país en el sentido histórico, el periodo de la guerra de independencia y también los primeros años de vida independiente. Me parece, por elección personal, me parece un periodo muy interesante de la historia y pues me entusiasmó mucho que cayera en mis manos el libro Hidalgo, la otra historia, del escritor y editor José Luis Trueba Lara, porque en él José Luis Trueba pues hace lo que él mismo llama y lo suscribo una provocación respecto de la biografía de Hidalgo y digo provocación en el mejor de los sentidos, algo que nos hace pensar, algo que nos hace revisar nuestras creencias, lo que aprendimos en la escuela sobre el padre de la patria, también enterarnos a través de este libro que pues la imagen del padre de la patria no ha sido igual a lo largo de la historia, es decir, Hidalgo no siempre fue el padre de la patria, lo fue especialmente del periodo de Porfirio Díaz para acá cuando se fortaleció en el contexto del centenario del grito de independencia. Pero bueno, vamos a platicar con José Luis Trueba que ya nos acompaña, habíamos hablado con él pues hace algunos meses sobre su libro Malinche y me da gusto que esté nuevamente con nosotros en el programa. ¿Cómo estás José Luis? Maravillosamente, Pascal, feliz de estar contigo con el único caballero que conozco. Ah, yo creo que hay otros. Oye, pues encantado de tenerte en el programa y me gusta mucho esta provocación, la palabra es tuya pero de verdad la suscribo porque de verdad después de... porque este libro evidentemente tiene una parte de ficción, pero también tiene una sólida base documental que son las distintas biografías de Miguel Hidalgo, algunas de las cuales ni siquiera son tan conocidas, algunos de los documentos que tú consultaste y logras hacer un rompecabezas de la imagen del cura Hidalgo que lo dices abiertamente y con mucha franqueza, pues no eres digamos hidalguista, pero yo creo que logras construir una imagen que nos pone a pensar. ¿Cuál es para ti si es que se puede sintetizar la personalidad y la contribución histórica del padre Hidalgo? Fíjate que la personalidad de Hidalgo a mí me parece que es el primer gran caudillo que vivimos, es decir, es este hombre que no tiene muy claro a dónde va y que logra tener un magnetismo absoluto con la gente, eso es innegable. Vamos, convencer a más de 200 mil personas de que te sigan para matarse no es cosa de todos los días, vamos, yo no convenzo a mi tortuga de que me siga la cocina, entonces, no, no, pues imagínate. Entonces, no solo eso, es un hombre que también logra crear el primer discurso caudillil de México, es decir, es un discurso muy marcado por lo religioso, por la confrontación absoluta y, ojo, por la necesidad de conservar su presencia con la gente. Y esto lo va a lograr no solo a partir de palabras, digo, nadie se mataría gratis, él se convierte también en un gran pagador, es decir, a su gente hasta que ya caen en desgracia después de lo de Guadalajara, de la batalla de Puente de Calderón, la raya nunca le va a faltar a su ejército, es decir, es el caudillo primero y tan es el primero que incluso le gana a Santana al asumir el cargo de Alteza Serenísima como pide que le digan en Guadalajara, es decir, es un hombre brutalmente caudillo y por lo tanto, pues es un hombre dispuesto a juzgársela todo, el todo por el todo. Caudillo en todos los sentidos, ¿verdad? Digamos, un hombre con magnetismo, pero también un ególatra, un hombre que ve la vida toda centrada en torno de él y bueno, un hombre, pues yo creo que como todos los hombres, con sus virtudes y con sus deficiencias. Ah, no, por supuesto, por supuesto, no, 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 Hidalgo no solo es este personaje caudillero, a él le corresponde un mérito que está más allá de cualquier duda, ¿no? Él es el que prende la llama, ¿no? Ya después la llama tomará caminos más sensatos. El caso de Morelos es notorísimo, ¿no? Sí. Morelos sí tiene claro para dónde ir. Incluso Morelos cambia la manera de la guerra. Mientras Hidalgo confía en una muchedumbre que va a saquear, que va a violar y que va a asesinar impunemente, Morelos tiene una suerte de ejército profesional. Uso esta palabra con muchas comillas, pero si es un ejército de adeberas, mucho más pequeño, mucho mejor armado, hay un proyecto de país con el cual podemos o no estar de acuerdo, eso es lo de menos, a Morelos le da igual, está muerto. Pero unos sentimientos de la nación, ¿no? Por ejemplo. Claro, hay una constitución de Apatzingán, hay una idea de conciliación nacional, o sea, él está pensando por primera vez, a diferencia de Hidalgo, la posibilidad de que los distintos se sienten en la misma mesa y dirijan el rumbo de la América del Norte. Bueno, así le decían acá. Sí. Entonces, son dos proyectos distintos, ¿no? Incluso el de Iturbide es muy diferente, es otro reconciliador. Podemos también estar en contra de sus ideas, pero de que logra la reconciliación, por lo menos momentánea. Claro. En cambio, Hidalgo es una furia implacable. Oye, lo que dices de que Hidalgo no sabía hacia dónde iba, no lo dices de manera figurada, entiendo, porque hay una parte de tu libro, el inicio del capítulo 12, donde le pregunta a un hombre, narras, ¿qué pretendes? ¿Por qué haces esto? O refiriéndose a estos saqueos, a hechos como el de la Alhóndiga de Granaditas, y dice, responde Hidalgo, a estas alturas es más fácil que te diga lo que hubiera querido que fuera a decirte qué es. Es decir, es un hombre que no tiene muy claro qué quiere. No. Ese diálogo, aunque nadie me lo crea, lo único que yo le puse fueron las dos primeras palabras. Es absolutamente real. Está registrado. Son de las pocas veces que oímos para hablar al cura Hidalgo. Sí. Y ese diálogo lo pinta de cuerpo entero, y lo pinta justo como lo miraban los historiadores de su época, no como lo miramos hoy. Estoy pensando en Bustamante, estoy pensando en Zavala, estoy pensando en los historiadores de principios del 19, y todos decían que Hidalgo en realidad era un hombre que había tomado un estandarte, que había lebrestado a la leperada, y que no sabía ni a dónde iba ni por qué iba. En ese sentido, Hidalgo siempre se me mostraba como un ser raro, porque a mí en la escuela y a ti y a los que nos oyen seguramente, nos enseñaron que en septiembre de 1810 hubo una epidemia durísima de patriotismo, y que a él le pegó más fuerte. Pero mi duda era, bueno, ¿y por qué este hombre se levantó en armas? Es decir, es dueño de un curato, bueno, tiene problemas económicos, porque tenía la costumbre de no pagar, tiene algunos problemas con la Inquisición, menores, pero los tiene, y entonces yo tenía que tratar de entender por qué se levanten armas. Y justo lo que hice fue tratar de explicarlo. La verdad es que creo que nunca lo vamos a entender del todo. Lo que yo propongo es justo eso, una posible explicación que al mismo tiempo provoca a la gente que le eche cabeza, ¿por qué diablo es un hombre? ¿Por qué haría eso el cura Hidalgo, no? Oye, tú eliges a Allende como el narrador y lo contrapunteas con Hidalgo en muchos momentos. ¿Por qué te decidiste a contar la historia de esta manera? Te voy a contar, fíjate, yo empecé a escribir este libro hace 11 años. Sí. Y el canijo no salía, estaba como constipado, no sé cómo se diga técnicamente, pero estaba constipado. Y entonces, porque no hallaba cómo contar la historia, hasta que en un momento dado, me topo con el juicio de Allende, antes de que lo fusile, por supuesto, y en ese juicio, Hidalgo se refiere, perdón, Allende se refiere a Hidalgo como el bribón del cura. Y le dice cosas, no tienes una idea, el pobre hombre queda más mal parado que nada. Y cuando leo eso, me doy cuenta que el enemigo de Hidalgo no solo era Calleja, no solo eran los realistas, también lo tiene en casa y es el propio Allende. Las razones del enfrentamiento eran más o menos claras. La primera es que Allende intenta asesinar a Hidalgo, por lo menos en una ocasión, lo despoja del mando, y de pilón Hidalgo también había intentado eliminar a Allende cuando lo deja colgado de la brocha en Guanajuato para que Calleja acabe con él. Es decir, es una relación profundamente tensa, con dos maneras distintas de entender la lucha. Fíjate, imagínate que yo un día llego a tu casa, te toco y te digo, oye, Pascal, ¿cómo andas de humor hoy para levantarte en armas y matar a tus papás? Pues me mandas por un tubo inmediatamente, porque se nos olvida lo crucial del libro, que el libro de texto se le pase este dato tonto, pero crucial. Los criollos eran hijos de españoles. Entonces, la idea de vamos a matar gachupines es la idea de voy a matar a mi papá, o a mi mamá, o a mi tío, o a mis cuates, pues. Entonces, mientras Hidalgo tiene esta confrontación absoluta en la cabeza, Allende tiene claro que la guerra solo la van a poder ganar con la ayuda de los criollos, y que eso pasa por no asesinar españoles, pasa por enfrentar al ejército realista, pasa por no saquear, pasa por respetar la propiedad, porque él dice, bueno, si no, la guerra sale bien cara, y necesitamos que nos apoye. Estas dos versiones van a chocar, y al final ninguna ganará, los dos terminarán fusilados, decapitados. Y juntos hoy, decapitados y las cabezas colocadas justamente en la Alhóndiga, que es un tema del que quiero hablar. Arráncas el libro con los hechos de la Alhóndiga. Me parece que siempre ha sido el capítulo más oscuro de la guerra de Independencia, por la matanza que ocurrió ahí, que Hidalgo pudo haber evitado, supongo, por el liderazgo que ejercía sobre el grupo que lo seguía, pero que permitió que se hiciesen ahí cosas terribles, ¿no? Y bueno, y cuentas también, por ejemplo, que el dato que todos aprendimos en la escuela, de que el Pipila se puso una loza en la espalda, y con ello quemó la puerta de la Alhóndiga, y con eso entró todo eso, pues es una ficción, ¿no? Sí, es bien padre, pero es una ficción. Yo me imagino en esos días de escuela al cura Hidalgo, diciéndole al Pipila, a ver muchacho, ¿ves esa piedrota? Pues órale, a pasar a la historia. El mito del Pipila lo inventa Bustamante, hasta donde yo he podido averiguar, no sé si esto que te estoy diciendo sea correcto, pero es cercano a la verdad. Y lo que cuento de la Alhóndiga es justamente uno de los episodios donde más respeté la verdad. Hay un momento en que el ayuntamiento de Guanajuato manda, después del saqueo y el asesinato, manda un memorial aquí al virrey, y en ese memorial cuenta esta cosa que a mí me pareció espeluznante, cuando agarraban a los españoles y los desnudan, de la cintura para abajo, y les clavan puñales en la rabadilla o en el trasero para buscarles las colas de diablo. Es decir, Hidalgo había convencido a sus seguidores... De que eran diablos. De que eran diablos. Físicamente, que incluso si les quitaban la ropa iban a encontrar una cola de diablo. Claro, y los destripan para buscar la cola de diablo. Claro, lamentablemente no encontraron ninguna. Pero ese horror de las mujeres con las orejas arrancadas, de los dedos mochos, de cómo se defiende Riaño al final, esta idea que tiene de una nave. Él era originalmente capitán de barco y había peleado en el mar. ¿Cómo Calleja no puede llegar? ¿Cómo están abandonados el papel de los sonderos de Hidalgo? ¿Cómo no pueden controlar? Bueno, no solo no pueden controlar, ¿cómo Allende no puede controlar a la turba? Sí, porque tú cuentas que Allende se siente amenazado, ¿no? En cualquier momento le pueden echar a esa misma muchedumbre encima. Claro, Allende quiere meter mano, pero no puede, porque imagínate, la tropa de Allende nunca sumó mil. Es decir, eran doscientos contra uno. Sí, muy buenos, pero muy pocos, ¿no? Sí, muy buenos, pero pocos. Ese es el problema. En este país rifa cuando son machos y muchos. Sí. O sea, no tenía esa virtud. O sea, nada más eran muy buenos para la batalla, pero no. Entonces, no puede enfrentar a Hidalgo. La única manera que tiene él es conspirar con todos los militares, pero los militares también fueron sobornados por Hidalgo. Hidalgo tiene el don de llegarle al precio a la gente. Ese es un don que de veras parece tonto, pero en una guerra es crucial, ¿no? Es crucial poder sobornar, poder hacer lo que tienes que hacer. Eso a mí me gustó mucho de la novela. Esa parte realmente me chifló. Oye, ¿por qué no es tan explorada la imagen de Allende? Tú dices en el libro que hay, pues hay muy pocas biografías de Allende comparadas con las que hay de Hidalgo. Ajá. Fíjate que a Allende le toca la peor parte de la historia. De entrada, cuando nosotros lo miramos en la historia patria, con mayúscula, por supuesto, Allende es una suerte de Sancho Panza. Un cuate que va con él y lo va siguiendo. Es un ilustrado igual que Hidalgo. Y son cuates del alma. El único problema es que le empiezas a rascar tantito y brinca la polémica entre ellos, brinca el enfrentamiento. Entonces, la historia, la historia oficial, al momento de tener que elegir héroes, pues se decanta por Hidalgo. Y a Allende lo deja en un honrosísimo segundo lugar y plagado de oscuridades. Vamos, es un personaje que a mí me parecía fundamental explorar, a pesar de que hay muy poco sobre él. Incluso yo tuve problemas para pensar qué soñaba Allende. O sea, que cuando hay momentos en que duerme, la gente tiene esa costumbre. Y sueña, incluso los sueños de Allende, me los tuve que inventar a partir de los expedientes inquisitoriales. Cuando pescan a los insurgentes y los juzga o la Inquisición o los juzga el Poder Civil, ellos contaron sus sueños. Y yo, la verdad, es que estos sueños de gente que no pasó a la historia, que eran gente del pueblo, yo se los pasé a Allende. Oye, José Luis, perdóname, tengo que hacer una pausa obligada. ¿Me esperas un par de minutos y seguimos? No, hombre, yo te espero lo que quieras. Gracias. Gracias, regresamos para seguir hablando con José Luis Trueba sobre su libro Hidalgo, la otra historia. Regresamos. Regresamos para conversar con José Luis Trueba sobre su libro Hidalgo, la otra historia publicada por Editorial Océano. En estos días estamos más bien concentrados por la efeméride en el final de la guerra de independencia, en la consumación de la guerra de independencia y seguramente en el próximo mes habrá mucha discusión sobre Iturbide. Pero bueno, pues el que arrancó esta historia fue Hidalgo, una historia de la guerra de independencia que no es lineal, José Luis. No, de ninguna manera. Fíjate que cuando empecé a construir el discurso de Allende, tenía yo la idea de que nos fuera llevando a contarnos la historia, digamos, en una línea narrativa, y de pronto él empezara a explicarnos qué pasó antes. Es decir, cómo vivió él de joven, cómo era la relación de Hidalgo con su familia, cómo eran esas reuniones de conspiración, cómo Hidalgo llegaba con sus chamaconas. Digo, al parecer tenía buen gusto, aunque no dejó ninguna Paco Madre, pues. O sea, era peligrosón el chisme que corría de cómo entraban por la notaría de la iglesia de Dolores y salían por la puerta del templo todas despeinadas. Es decir, darle paso a todos estos aspectos que siempre discutimos. Ahora, muchos de estos aspectos valen la pena decirlo. La discusión los ha dividido, como el caso de los hijos de Hidalgo. Hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no. Vamos. Y no hay nada firme en ese sentido. Es decir, no es seguro que haya tenido descendencia. No es seguro. Pero yo creo que esa es una obligación de cualquier ficción, por lo menos de este tipo, no de las otras no cuenta lo que digo. En la ficción histórica, todos lo sabemos bien, pasan tres tipos de cosas. Algo de lo que pasó, realmente. Algo de lo que pudo pasar, como los diálogos, por ejemplo, pudieron haber sido así. Y algo de lo que se le pegó la gana al autor, ¿qué pasara? Por ejemplo, los sueños de la gente. Pero al final yo creo que un acto de honestidad es darle a la gente las fuentes que usaste y decir las decisiones que tomaste. Con esto yo les digo a la gente, bueno, miren, yo opté porque sí tiene hijos, pero si quieren ver los que dicen que no tienen hijos, pues ahí les va una fuente. ¿Cuál es el chiste de esto? Dos cosas. La primera, yo creo que un libro, pero por lo menos es lo que yo deseo de mis libros, que se vuelvan las puertas para otros libros. Es decir, que los libros permitan que la gente descubra qué leer, que la gente tenga una manera de caminar hacia otras obras, y esto los permite descapitalizarse en las librerías. Oye, lo que... La segunda... Sí, perdóname, termina, por favor. No, no, no. Y la segunda cosa es provocar discusiones. Eso iba a decir yo, sí. Sí. Sí, sí, y creo que es un gran aporte, además de que es una lectura muy amena. Yo creo que el aporte es poner a la gente a pensar si esa historia de bronce que aprendimos en la escuela, pues es la única que hay. Es decir, no hay visiones o versiones alternas que también nos ayudan al conocimiento del país, de la historia del país. ¿Alguien? A ver, creo que perdimos a José Luis. No, 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 ya estoy, ya estoy. Ah, perfecto. Sí, te decía, nos hacemos, hace que nos cuestionemos esta historia de bronce que aprendimos. Ajá. No, y fíjate que la invitación, yo sigo los pasos de un amigo muy querido, fíjate que tiene razón, también es un caballero de Gabriel Zahid. Gabriel Zahid dice que este país va a funcionar, ya de veras, cuando las discusiones se generalicen y sean de altura. Es decir, lo que yo propongo en el libro es, vamos a discutir el pasado. Y si discutimos el pasado, lo importante no es pasar a la horca a alguien que tiene 200 años de muerto, o 500. Lo importante es entenderlo, reconciliarnos con él, porque de esta manera nos podemos concentrar, ya no en perseguir a un muerto, sino concentrarnos en el presente. Un presente que tenemos que discutir todos. Oye, perseguir o ensalzar a toda costa a un muerto, ¿no? Exacto. Yo estoy en contra de la antropolatría. Mira, me parece que es la peor religión que puede haber la antropolatría. Y en México nos ha dado muchísimo. Mira, yo me acuerdo, perdón que me salga un segundo de tema, pero es para explicarlo. Cuando Francisco Bulnes publica su verdadero Juárez en la época de Don Porfirio, él dice que lo que no puede tener un país es una religión antropolátrica. Es decir, no podemos confundir a los hombres con dioses. Estamos hablando de 1904, si mal no recuerdo. Es decir, hace falta tener seres humanos falibles, todos somos falibles, apasionados. Bueno, no todos, pero ojalá y todos fueran apasionados. Hay que discutir todo esto para podernos construir como personas. No vivir rasgados. No vivir rasgados. Eso a mí me parece tristísimo, vivir rasgados. Pues, José Luis, desgraciadamente ya sabes cómo es el tiempo en la radio, pero bueno, ha sido un gusto conversar contigo. Me parece que han quedado elementos de esta conversación que harán que nuestra audiencia se interese en leer el libro, donde va a aprender muchas cosas más que no pudimos platicar aquí por falta de tiempo. Es Hidalgo, la otra historia, en Editorial Océano, de José Luis Trueba. Yo de veras le recomiendo que no se lo pierda. Es una lectura que, insisto, además de amena, lo va a poner a usted a pensar. Y te agradezco que nos hayas acompañado para conversar. Al revés. Al revés, yo te agradezco mucho y te lleno de abrazos salutíferos. Igual para ti, querido José Luis, y hablamos pronto. Muy amable. Claro que sí. Gracias. Gracias. Ahí está José Luis Trueba Lara.